Nos vamos a Cariló, nos vamos al móvil de Cariló, vamos a conocer un gimnasio de Cariló. Me encuentro con Walter Álvarez, él es profe de educación física y nutricionista. Todo lo que estoy necesitando lo encontré en Cariló, sí. Walter, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este gimnasio que está en Cariló, en el Tenis Ranch. Contame primero esta idea de poner un gimnasio acá. Bueno, primero buenas tardes, bienvenidos. Y la idea surgió hace unos cuatro años. En realidad ya teníamos, ya venía formándose y teníamos muchas ganas de armar un gimnasio. Enrique surgió cuando nos llamaron para hacerle el entrenamiento a los chicos de tenis, de competición. Y vimos este lugar que estaba sin uso. Y bueno, un poco empezamos a soñar. Porque es un lugar bastante encantado para nosotros, en un bosque divino. Y un lugar que, dentro de un club, donde hay actividad física, hay gente que compite, hay gente que hace un deporte para recrear, para su calidad de vida. Y bueno, nada. Está buenísimo porque antes la gente se tenía que ir a entrenar o a Valeria o a Pinamar. Y la verdad es que la gente como yo, súper entrenada, ya no sabíamos qué hacer. No, hay mucha gente que entrena un montón y que lo re necesitaba, en serio. Walter, contanos un poquito de qué se trata este gimnasio, qué es lo que tenés, qué podemos venir a hacer. Porque vos también sos nutricionista. Entonces, si yo vengo a ver yo, que no hago nada de nada. ¿Con qué arrancás conmigo? Por ejemplo, una persona como yo. Bueno, nosotros un poco, tanto Charlie como yo, somos también profeses de educación física. Y bueno, un pilar muy importante en la sociedad es la calidad de vida. Y mucha de la gente que está viviendo o vive en Cariló, tiene su calidad de vida muy buena. Por el lugar, por salir a caminar, por salir a jugar tenis, a jugar golf. Y bueno, sí, quizá no estaba el gimnasio. Y bueno, tratamos de ayornarnos quizá a cada uno de los alumnos que vienen en relación o a su historial de actividad que tiene o al inicio. Y ese inicio, generalmente nada, es súper, mega liviano, suavecito. En donde se trata de cuidarlo lo más posible para que no tenga ninguna lesión, para que empiece a fortalecer y que empiece a familiarizarte con los ejercicios. Y después de ahí, en relación a los objetivos que tenga, es empezar a direccionar el camino de un entrenamiento un poco más fuerte, más resistente. O bueno, si hay gente también que está dedicándose a algún deporte, es un poco lo que hablamos. Claro, antes quizá no estaba como dentro de los deportes el trabajo de los gimnasios. Y hoy, en cualquier deporte profesional, es súper necesario o es un pilar ya que ni siquiera se discute a ver si se tendría que hacer o no. Y bueno, creo que esas dos áreas son un poco lo que nosotros tratamos de disfrutar y de transmitir y de brindarle a la gente que quiera empezar. No es solo acá que venís al gimnasio, solo para engrosarte y andar por la vida ahí como todo trabado. Ya no es más eso, sino que es una calidad de vida. Lo que me estabas contando, que charlamos un montón y te lo agradezco. Me explicaste un montón de cosas, quiero que le cuentes a la gente que este bienestar que te da, esto que te ayuda, que no es solo, si no querés no engrosas nada. Pero, ¿en qué te ayuda? En el corazón, ¿en qué te ayuda? Bueno, en realidad los beneficios de la actividad física en sí son en muchas áreas, pero en relación al gimnasio quizá el más un poco que está surgiendo ahora o está empezando a nombrarse o a escucharse es lo que es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular que se da en toda la población cuando ya somos mayores. Y esa pérdida de la masa muscular influye mucho en esa calidad de vida porque a veces cuesta subir una escalera, se genera un tropezón o cuesta el hecho de jugar al tenis y cansarse y no tener fuerza. Y esa pérdida de la masa muscular, las formas de evitarlo es a través o de una ingesta proteica o de los trabajos de fuerza en el gimnasio. Entonces, ahí es donde se remarca mucho y se trata de generar esa calidad de vida, de extender la independencia de no pedir ayuda. Bien, me contaste también, porque decime, las edades se pueden empezar a cualquier edad, tanto desde muy chiquito hasta muy grande, vos tenés un alumno que es 70. Hay varios, pero bueno, sí, con 76 y justo hoy a la mañana creo que empezó otro de 83. Y también hemos tenido alumnos de 12 años, o sea, por ejemplo, Zoe, que está jugando tenis, que es uno de los, o sea, es el número uno en su categoría en el país desde los 12 años que ya está entrenando con nosotros acá. Bárbaro, entonces no hay edad, podemos arrancar todos, no tenemos excusa. Contame qué días están, qué horarios están, si están todo el año, si tenés otra actividad, hacen pilates también. Sí, nosotros, bueno, tenemos pilates, ahora estamos expandiendo un poquito más los cupos, los horarios, estamos lunes, martes, jueves, viernes por la mañana, y en el gimnasio estamos de lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 12, y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Este es horario de verano, los sábados de 8 a 12 y de 5 a 8. Y después en el verano, en el invierno, abrimos un poquitito más tarde a las 8 y en las tardes abrimos un poco antes. Eso no, es como, nos adaptamos a las temporadas. Sí, como hacemos todos en Cariló. ¿A dónde te encuentran? ¿Cómo se anota la gente si quiere venir? ¿A dónde te llaman? ¿Tenés un Instagram, un teléfono? Sí, el lugar físico es el Tenis Ranch de Cariló. El Instagram es somos-sie, y bueno, uno de los teléfonos es el 11-69-52-3664. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a venir a entrenar, lo prometí. Como prometí levantarme temprano para ir al amanecer, que nunca fui, creo que esto va más o menos por ahí, así que ya voy avisando. Igual te veo con ganas, o sea, preguntando cosas. Richard, atrás de la cámara hace cada cara, gestos, yo lo voy a filmar desde acá. Va a estar acá. Yo si estoy, vengo con cámara, no, vamos a volver. O sea, desafío que sea hacer la primera clase o alguna de las clases cuando empieces. Listo, promesa, promesa. Puñito, voy a venir y les vamos a mostrar mi entrenamiento para que se rían un rato. A ver, lo bien que la pasás. Claro, hermoso. No, sí, en serio, voy a venir en serio, pero vamos a venir y te vamos a seguir consultando porque es súper importante todo lo que me contaste off. Así que todo esto que me contaste off lo vamos a ir contando en distintas notas para que la gente vaya entendiendo de qué se trata, como la gente como yo que no entiende nada, de qué se trata. Y acá nos vamos a ver. El Tenis Ranch de Cariló y los atiende Walter. Están abiertas, no solamente para ellas, sino también para los demás. Y van a hacer actividad física, amor. Rubén, Clau, los quiero acá. Gracias, gracias, Bel. Bueno, un beso muy grande para Bel, nuestra corresponsal, nuestra reina de Cariló. Verano, calor, 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 vacaciones en Pinamar. Verano Coast.